Y por decirte la verdad Perdóname Si pido más que lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas en mar Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Y hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti Que en otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname 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 Perdóname, perdóname Y no busques un motivo porque perdóname Sin cemento yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname 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 Perdóname